Amigos de APTMEDA, el día de hoy voy a enseñaros cómo instalar el sistema operativo Android dentro de Windows. Antes que nada, pediros disculpas porque estoy con un catarro tremendo, no sé si se me va a entender muy bien, pero vamos a intentar hacer un vídeo decente. Empezamos, abrimos nuestro navegador de Internet favorito y nos vamos a Google. Una vez dentro de Google, vamos a buscar un emulador de Android para Windows que se llama NOX. Tenemos NOX, le damos a buscar y nos vamos a entrar en su página oficial que es esta de aquí, NOX APP Play. Entramos en su página oficial y una vez dentro de la página oficial, lo único que tenemos que hacer es descargar la última versión disponible. En este caso es la versión 6220 del año 2018, así que bueno, le damos a descargar, nos sale el asistente de descargado de NOX y le damos a guardar archivo. Dado que este paquete es un paquete bastante pesado, pesa unos 300 MB aproximadamente, lo que voy a hacer es cortar el vídeo y cuando termine de descargarse nos volvemos a ver. Venga, hasta ahora. Bien, como veis ya se ha terminado la descarga, así que ahora que ya está todo terminado, voy a cerrar todo y voy a localizar el archivo descargado. En mi caso, voy a abrir la carpeta de descargas y ahí veré que en su interior tenemos un pequeño archivo exe que es el instalador de nuestro NOX. Lo voy a poner por comodidad en el escritorio de mi ordenador y una vez en el escritorio voy a hacer un doble clic izquierdo para ejecutar el instalador de NOX. Hago un doble clic encima, le digo que sí y nos sale el instalador. Bien, para instalar el NOX le vamos a dar a instalar y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar hasta que esta barra de progreso llegue al 100%. Bien, una vez se ha terminado la instalación del NOX le podemos dar a iniciar, pero yo en mi caso no lo voy a iniciar todavía, ¿de acuerdo? Voy a cerrar el instalador terminado del NOX y lo primero que voy a hacer es eliminar el instalador, ¿de acuerdo? Este instalador ya no nos sirve para nada, por lo tanto lo arrastro y lo suelto en la papelera de reciclaje. Como veréis en el escritorio de Windows nos ha generado dos accesos directos de los cuales uno de ellos es innecesario, el multidrive, ¿de acuerdo? Así que el multidrive también lo enviamos a la papelera de reciclaje y nos quedamos con el único acceso directo al programa llamado NOX. Ahora sí ya podemos iniciar el NOX y continuamos con el vídeo. Hacemos un doble clic encima del NOX. Vale, como veis me sale un tutorial para más o menos explicarme cómo funciona este NOX Player. Le voy a dar a la derecha hasta que se termine y una vez terminado le voy a dar a NOT IT, ¿de acuerdo? Y así, de esta manera ya iniciamos nuestro NOX dentro de Windows. Como veis se ha iniciado el sistema operativo Android dentro de Windows, pero lo primero que tenemos que hacer para poder instalar nuestras aplicaciones dentro de Android es configurar nuestra cuenta de Gmail. Bien, una vez tenemos nuestro sistema Android en marcha lo que vamos a hacer es poner la pantalla completa. Y una vez estamos en pantalla completa, daros cuenta de que esto funciona como un móvil. Por lo tanto, necesitamos encontrar la configuración del sistema. Como cualquier otro móvil, deslizaremos como si lo deslizáramos con el dedo de arriba hacia abajo y nos salen las opciones de la barra de tareas. En este icono de aquí arriba a la derecha le damos y buscamos ajustes. Le damos a ajustes y ahora ya desde ajustes podemos insertar nuestra primera cuenta de Gmail. Una vez le damos a añadir cuenta, le decimos que va a ser una cuenta de Google, metemos nuestra cuenta, le damos a siguiente, le damos a aceptar y dado que ya hemos agregado nuestra cuenta de Gmail podremos ir a Google Play para poder añadir aplicaciones. Venga, me dirijo al escritorio de nuestro sistema Android. Una vez hemos metido nuestra cuenta de Gmail en nuestro sistema operativo Android, ya desde el icono de Play Store podemos entrar en Google Play y proceder a instalar nuestras aplicaciones favoritas, tales como la que os dé la gana, lógicamente. Le damos a instalar y a partir de que le damos a aceptar ya podemos instalar tantas aplicaciones que queramos dentro de nuestro Windows. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.